¡Suscríbete! 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 No me acerco ni en pedo Muchachos lo prometí, es deuda, aquí terminando de grabar unas cositas, y después arranco de frente a las frecias 128 a la chocolatada del Gran Sideral como te lo prometí, mi bro ¿Verdad, qué pasó? Si todos fueron creo fue el Pato, fue creo que el Pelado no sé quiénes más fueron Y se canceló, dice Bien internadito Y ahí con los pantalones En la camioneta Quiero saber qué pasó No Ah, no, no la entera Es en la casa de Quinteka, ¿no? No, es de todos los streamers Algo así Esa casa es un enorme Eso parece medio real Creo que el menudo es policía de atrás ¿Eso es de verdad? Me cagando No, ¿está editado esto o no? Parece Sí Se la metieron al señor ¿Qué haces ahí vos? No No, no, no Me estoy jodiendo Me estoy jodiendo Ay, Dios Cagona Oiga Ah, mirá Esta es la puerta Eso es real Ah, este es el que sacaron El timbre, ¿no? Pero de noche lo sacaron Y esto ¿Machete? ¿De mentira? ¿De plástico o no? No, sí, mire Abajo hay otra foto No, me cago de mierda Mirá la cara del pato No, esos sicario son No, una juntada ni en pedo Eso está armando ahí su porrita ¿Qué culo son? Este es Sideral, ¿no? Y este es Quintecca Este es Sideral la misma y Andreo, algo así ¿Se conoce? Ya, llámenos a los padres Y que les comuniquen ¿Ya? ¿Qué dice? Chocolata Hasta que graban el cabra de risa Entonces, ellos han estado promoviendo esto Desde hace semanas Ya con redes sociales Iban a hacer un evento, claro Pero tanto el que es Sideral Como todos nosotros en la casa Hemos desprendido Él es Sideral Es muy extraño decirle Sideral Él es Sideral en la policía, ¿no? Pero el otro le dijo así Él es Sideral así como sorprendido Entonces, claro Por esos incidentes del año pasado Este año no se ha hecho No se ha promovido ningún evento Entonces, la gente Claro, YouTube o el stream Sí Ah, pero no, nada que ver Entonces, la gente lo que hace Es, otra vez, una de las cuestiones Porque no se ha promovido Y eso es lo que no ha hecho Así que, ahorita Ah, ¿cuál? Yo voy a comiendo Yo voy a comiendo Exacto, es uno mes Ah Ya he comunicado También con ustedes Para evitar esto ¿Qué es lo que ha hecho? 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 Lo mismo el año pasado Que no era todo chocolate Claro Entonces, ellos se han agarrado Se han sacado la dirección Sideral Y han empezado a compartir La política Entonces, nosotros Hemos tratado A través de nuestras redes sociales Desde que en todo momento Pero la gente A donde habrá más Debido a venir a estar apartado Y nosotros Ya sabíamos Que algo parecido iba a pasar No queremos que esto pase a mayores No queremos que la tarde Venga más gente Y por eso Nos han salgado Todos son grandes Y todos son Son bolos Nooo 28, 20 años Y estamos en toda la agencia La cara del pata Y me preocupa Pero ¿Por qué estaba mirando así? No sé Estaba mirando amargado Alguien parece Pues está editado No, no está editado No, ni cagando Mira, dice el pata Que está armando su porrito Mira, ¿no ves? O está con su teléfono Sí Nooo ¿El encargado quién es? ¿Quién? 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 Ya, ya Chapa, chapa Oh, repártelo Hay cuchillo dentro Lo corta ¿Eh? Esa gente ¿Cómo fueron corriendo? ¿El encargado quién es? ¿Quién? 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 Ya, ya Chapa, chapa Oh, repártelo Hay cuchillo dentro Lo corta ¿Quién es? Esa gente ¿Quién es? Minos ¿Fue a Dota? Ajá Está chupi ¿Qué les dio? Dulce ¿Quién es? No, dijo que había un cuchillo Sí, pero... Ahí hay ¿El encargado quién es? ¿Quién? 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 Ya, ya Chapa, chapa Oh, repártelo Hay cuchillo dentro Lo corta Eso no lo dijo En serio, sí Ah, un panetón Voy a chorrotar Oh, si de la re... Mañana estaré en la bolina Espero recibir mi chocolatá Y panetón Que yo te revienta Este tu jato Sí, weón Si no, si no haces la chocolatá A toda tu familia La vas a reventar Eso es mentira, ¿no? Ah, no sé Puede que sea Puede que no O sea, que van a reventar Creo que sí puede ser Pero... El chongo está ¿Qué es esta mierda? Que este tema Sí va a afectar hasta A mi familia A mi mamá A mi papá No, esto es edición Esto sí dice que es edición Es más, ¿no? Mi Dios ¿Qué es? ¿Cómo se llama este juego? ¿Frespe? No Eh... ¿Puby? Ah, el push Bueno, yo jugué los dos Decirle a la cámara Mañana 16 de diciembre de 2023 Va a haber chocolatada Tú sabes, gente Mañana va a haber chocolatada Ya sabes Por eso tiene que repetir Este 16 de diciembre En la calle Las Fresas 1, 2, 8 La gran chocolatada de Sideral 2.0 Ya sabes Mika Va a estar haciendo un show Especial para todos los papitos De todos los niños Que van a venir a tomar su chocolat Creo que será cuando viene A jugar fútbol Ah Está jovencito la veo Top 4 de las mejores prendas Que puede llevar un chico Empecemos Top 1 Las gorras Tipo esta Os dan un rollazo De verdad Me encantan Ya sean Puestas atrás Adelante Al lado No porque No somos de los 2000 You know Pero Brutales Top 2 Las sudaderas Super oversized Tipo Este de aquí Porque nos gustan tanto Porque os quedan muy bien Y más Cuando lleváis como pantalones cortos Con la sudadera Os dan un rollazo Y también porque después Os las podemos robar Top 3 Te desconfigura el cerebro Te desconfigura el cerebro ¿No? ¿Qué cosa? Que cuando mezcla Las dos idiomas ¿O no? No, me da risa Porque es de fresas ¿Ah, eso de fresas? Algo así como No sé cómo decirlo Como Sí De las niñas fresas Sí Así Eso me da risa No sabía En algún momento Fui una niña fresa Entonces Y me estoy dando cuenta Que tengo más ropa de hombre Que de mujer ¿Por qué ahora ha sido siendo hombre? Yo soy de espitú Porque eso me he esclado Las cadenas tipo estas Que son así como largas A veces tienen como una cruz O algo así Nos gustan Mucho Milipini Sí Aunque hay momentos Que es mejor sacarlas Porque si no te da como aquí Y problemas No pasa Y por último Top 4 Las riñoneras Que están como así Cruzadas Me gustan Sí Están muy bien Adiós Tengo más cras Estás jugando Sabes que te cagas Date las lagañas Tus sueños de la mañana Pero ya vieron Que si parto a los favoritos Mano arriba Mano arriba De la gente que le gusta el pito ¡Ah! No追 No No Esa esa mirada de miedo